¡Hola! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Fue tan maravilloso! ¡Ahora está mucho mejor! ¡Ey! ¡Es mi turno! ¡No! ¡Es mi turno! ¡No! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Se siente tan bien cuando estás limpio! ¿Puedes ayudarme? ¡Toma, por favor! ¡Gracias! ¿Por qué estás tan verde? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo...? ¡Mmm! ¡No! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Aaj Casey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estoy haciendo esto? ¡No van a responderme! ¿Papá? ¿Hijo? ¡Sí, no, sí, no! ¡Sí, no, sí! ¡Es todo mío! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Bisturi, por favor! ¡Ah! 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 ¡Tú no eres mi hermano! ¡Ah! 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 ¡Es tu turno! ¡Gracias! ¡Hagámoslo! ¡Sé que puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Sí! ¿Pero quieres un aventón? ¡Sé que puedo hacerlo! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Hola! ¡Mi hermano! ¡Mister Ferraño! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estoy aquí! ¡Te equivocaste! ¡Mira! ¡Oye! ¡No llores! ¡No llores! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ey! ¡Buen juego! ¡Gracias, amigo! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Caraguglu baguglu! ¡Eh! ¡Tadam! ¡Sí! ¡No! ¡¿Me! Creo que estoy enferma ¿Por qué? Yo siempre lavo, pero nadie me lava a mí ¡Oye! ¡Déjame hacer eso! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya viaje, amigo! ¡Sí! ¿Selfie? ¡Sí! Toma aire. Aguanta. Lo siento. Está bien. ¡Sí! ¡Oye! 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 ¡Eres hermosa! ¡Eeeh! ¡Muao! Uno, estamos en vivo. Estoy justo en el lugar del acelerador. ¡Muao! ¡Muao! ¡Yo también quiero! ¡Muao! ¡Uno cero! ¡Cinco minutos después! ¡Apaga la luz, por favor! ¡Gracias! ¡Apaga la luz, por favor! ¿En serio? Así está mejor. ¡Gran venta! ¡Muchas gracias! ¡Mario quiere escucharme! ¡No sé qué pasa, pero yo...! ¡El cuarto, por favor! ¡Hala! ¡Hoy! ¡ système paraини! ¡Ah! ¡Oh failing! ¡No! 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 Perdón. ¡Uno, dos! ¡Hola, amigo! ¡Soy un gran tipo enojado! ¡Lindo día! ¡Sí! ¡Debería darte vergüenza! ¡Oye, apaga la luz! ¡Mío! 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 ¿Dije? ¡Mío! ¡Oye! ¡Llevan a mí! ¡Oye! ¡Llevan a mí! ¡Llevan a mí! ¡Llevan a mí! ¡La mejor elección! ¡Sí! ¡Yay! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Oye! ¡Quiero uno! ¡Es un mamut congelado! ¡Guau! ¡Diamantes! ¡Es un dulce! ¡Es un dulce! Bueno, ¿ustedes son copias? ¡Sí! ¡Y luego me agarró y vi una gran cueva! ¡Eso fue aterrador! ¡Eso fue aterrador! ¡Pero ahora aquí estoy! ¡Depente! ¡No lastimen al niño! ¡Wpero ! ¡Oye! ¡No! ¡Deね! ¡No! ¡¡Pero! ¡No! 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 ¡Feliz cumpleaños, Asamuí! ¡Perdón! ¡No puedes sentir! ¡Doodle here! ¡Doodle here! ¡Deténganse ahí mismo! ¡Sí! ¡Qué bien sentí era posible! ¡Miren! ¡Estos son los nudos! ¡Yo te amo! ¡Lárgate! ¡Argolera! ¡Oops! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Espera! ¡Ay, listo! ¡Mira! ¡Soy como Mary Puppie! ¡Ay, listo! ¡Ay, listo! ¡Ay, listo! ¡Ay, listo! ¡Ay, listo! ¡Amigo, no puedo ver nada! ¡Amigo! ¡Oh! ¡Oigan, amigos! ¡Amigos! ¡Amigo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espíjate! ¡Baja! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Estoy nadando! ¡Genial! ¡Suscríbete! 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 ¡Yay! ¡Tenemos que tener... ¡Tola! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! ¡Quiero ser un caballero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo mucha sed! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡La vida es el por lo sude, se sabe! ¡La vida es el por lo sude, se sabe! ¡Sí! ¡Sí! Estoy listo Doc. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sonríe! ¿Ah, sí? ¡Guau! ¿Dónde está tu diente? ¡Me caí de un árbol! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Sol! ¡Nos freiremos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ah! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! te pasa. Y ahora te mostraré el secreto de este truco. Es muy fácil. ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye! ¡Basta! ¡Algo me está siguiendo! ¿Es lluvia? ¿Es lluvia? ¡Ven aquí, amigo! ¡Oh, no! ¿Perdiste algo? Mi gorro. Está aquí. ¡Una noche! ¡No! ¡No! ¡Tariño! ¡Mírate! ¡Oye! ¡No hagas eso, mamá! ¡No! ¡Basta! ¡Hey! ¿Qué pasa, amigo? ¡Basta! ¡No! ¡Pagarás! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Tú puedes, Alejandra! ¡Tengo vestido nuevo! ¡Tengo zapatos nuevos! ¿Quieres algo también, querido? ¡Vamos, amigo! ¡Ya casi! ¡Lo siento! ¡Sí! ¡Genial! ¡Sí! ¡Guau! ¡Elástico, amigo! ¡Hola, perrito! ¡Guau! ¡Me siento! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Guau! ¡Soy genial! ¡Buen día! El agua está perfecta. ¡Ajá! ¡Genial! ¡Así nos vemos bien! ¡Ahora volaré! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Quiero regresar! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Bienvenido al dulce hogar! ¡Oh! 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 Tienes algo en la cara ¿Puedes rascarme la espalda? ¿Puedes rascarme la espalda? Sí Ok Genial Hola Lo tengo Una más Basta ¡Fuego! ¡Oye, no! Mira, amigo, soy un helicóptero Cariño, ¿qué pasa? Cariño, ¿qué pasa? Deja de hacer eso Deja de hacer eso Oye, perrito ¡Ah, ahí estás! Me llené ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Creo que ya sé ¿Sabes? ¡Ah, hey! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah. Tumba 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 Hey Eres mi mejor amigo Más Aquí Sí Ok Subo Sí Vamos Aquí Eh, digo Lo tengo Ah, ah 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 Bo Oye Hazlo Do it Ah ¿Qué tal? Ah ¿Te gusta? Ah 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 Tomás Ah 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 Eres un árbol No Eres un árbol No Eres un árbol No Ah 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 Ahora relájate Guau Sí 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 Hola Ajá Ah 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 Mi campeón Sí Ah 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 Pandora joven Siempre venía al parque Ah Ah Ayuda ¿Qué hace? No sé Quizás hace un rival extraño Ah Es un árbol Margarse Es una vez en él Espera mamá Yeeey Ah 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 Ok No Ah 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 ¡Vamos! ¡Tiro al pavo! ¡Sé que puedes! ¡Vamos, hazlo! ¿Eres tan hermosa? ¡Y ahora el anillo mágico! ¡Entrando y saliendo! ¡Entrando y saliendo! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es genial! ¿Hola? ¿Pero qué fruta eres? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora! ¡Hola! ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡He, hey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y yo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mmm! ¡Voy en el perro! ¡Toma mi mano! ¡Mi princesa! ¡Ah, por Dios! ¡Es tan fea! ¡Wow! ¡Sí! ¡Nam, mam, 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 mam! ¡Ah, sí! ¡Hey! ¿Cómo vas? Soy el mejor piloto, amigo. ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! Lo siento, lo siento mucho, créeme ¡Dame, Sudo! ¡Yo soy tu padre! ¡No! 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 ¡Que los cumpla feliz! ¡No! 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 Ha llegado el momento, tenemos que terminar esto de una vez y para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Uy, espera! ¡Ah, pañada! ¡Ay, ñam, 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 ñam! ¡Wow! ¡Sol! ¡Yajú! ¡Sol! ¡Ley! ¡Sol! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja! ¡Que! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ugh, uh, uh! ¡Chico calvo! ¡Gracias! ¡Sal de aquí! ¡Masca Wasabi! ¡Ayude! ¡Resiste! ¡Por favor, ayúdame! ¡Trabajo de carretera adelante! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡¿Alfó,ALfó! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Soy un caballero! ¡Soy una maga! ¡Soy una princesa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Todos a dormir! ¡El gran caracol vendrá y se los llevará lejos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, no! ¡Así está mucho mejor! ¡Ah, ah, ah! ¡Perfecto! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Oh, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, sí! ¡Despejado! ¡Mira esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira esto! ¡Gracias! 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 ¿Por qué tan despacio? ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 ¿Quién está cuidando a los niños? ¿Y que eras tío? Estoy cantando. ¿No lo escuchas? ¡Y ahora! ¡Maja! ¡Esto es increíble! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Quiero cambiar mi estilo! ¡Hola! ¿Qué piensas de mí ahora? ¡Oye! ¡Oye! Creo que has olvidado algo. ¡Sí! ¡Hola, bonita! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hey, toro! ¡Oh! ¿Sabes? ¡Yo soy dulce! ¡Y tú no lo eres! ¡Oh! ¡Qué ardiente! ¡Papá! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sabes! Creo que la gente no quiere usarme porque soy... Bueno, ¿estás feliz ahora? ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Muauauuu! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y si hay alguien que se oponga? ¡No! ¡No tenga la boda! ¡No! ¡No! ¡No es! ¡No! ¡Oh! ¡Hala! Ahora te mostraré cómo... ¿Muchas gracias por ver el video? ¿Dose horas después? Espero arreglarte. ¡Ey! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vame la brasa! ¡Vamos! ¡Sé que puedes! ¡Vamos! ¡Abraza a mis hijas! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! 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 Teatro Car de Ballet ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, bono! Es un hongo. Soy estúpido. ¡Hola, mi mamá! ¡Vamos! ¡Elíjame! ¡Sí! ¡A mí! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mamá! ¡A mí! ¡A mí! ¡Namá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!